Hola, soy Marta Suárez, la Presidenta de la TSA, que es la Alianza para el Fuso Dinámico del Espectro. Somos una asociación global que promueve lo suficiente el espectro. Estamos muy honrados de haber sido invitados a esta novena edición del Congreso Internacional del Espectro, organizado por la ANI. Vemos que este tipo de eventos son fundamentales para poder tener el espacio de discusión donde se encuentran todos los actores, universidad, universidad, academia, sector público, sector privado, y donde se pueden plantear las hojas de ruta y las líneas de ruta en cuestión de espectro. Entonces, qué gran evento, muchas gracias y ojalá les comparta el escenario del espectro hacia la tendencia a nivel educativo.